y que llegue y perdure. Jesús es extraordinario. Y además usaba storytelling. Mucho, parábolas. En las parábolas. Parábolas sencillas con personajes simples que todo el mundo puede entender y con moralejas rápidas. Jesús, podríamos decir, que inventó los TikToks, porque eran palabras cortas de 40 segundos, ya tenemos clips. Es decir, cuando Jesús comunicaba, buscaba un personaje sencillo, hacía una moraleja en 40 segundos que impactaba al pueblo, fíjate, por miles de años. Fue el primer creador de contenido, ¿no? Si hubiera habido una cámara, a lo mejor... Qué bueno, porque muchas veces me he preguntado... Ojo, que nadie se malinterprete con este comentario. No, no, que va, que va, que va, se entiende perfectamente. Yo pensaba muchas veces, lo he pensado en mi vida, que haría Jesús en la sociedad de hoy, con los medios de hoy. Tendría Twitter, tendría TikTok, tendría Instagram, pero es que es brutal lo que has dicho, que te haría Reels, uno detrás de otro. Posiblemente, ¿no? Viralizarían. Muchísimo. Muchísimo, porque además iba en contra del status quo. Polarizaba. Eso se lo cargaron. Porque chocaba contra lo que existía en la época. Era un adelantado a su tiempo. ¿Crees que en él había verdad y persuasión o era manipulador? Depende. Para los fariseos, para los romanos, era manipulación. Estaba atacando. Los romanos, oye, esta es mi tierra, la ha conquistado. ¿Tú qué haces aquí? Aquí mando yo. Y luego la gente de ahí, los levitas y todo aquello de la época, en contra de los más tradicionales. Oye, pero este se está saliendo de los cánones. Hay que ir a por él. Esto no tiene sentido. Está manipulando a la gente. Está convenciéndolos de cosas que no son. ¿El tiempo que ha dicho? ¿Quién persuadía a quién manipulaba? Es que es tan fina la línea, Carlos. Sí, sí. Para unos, era malo. Era manipulador y por eso, en su mente, era correcto eliminarlo. Entonces, depende realmente de cómo vercibe el mensaje el receptor. Ah, y ahí entramos a la siguiente. ¿La verdad existe? ¿Era Jesús la verdad? Bueno, eso ya no estoy preparado yo para poder responder a esa pregunta. Es decir, porque esto plantea un dilema también. Con alguien con semejante oratoria, también me lo he preguntado. ¿O decía la verdad? ¿O era un mentiroso? ¿O estaba loco? O estaba convencido de lo que hacía. Es decir, al final la diferencia entre un loco y un genio, siempre se ha dicho, es al final el que, uno, en el mundo pasa a quien tiene éxito, pero yo creo que al final el que el mensaje se queda. Qué bueno. Es curioso. El otro día hablaba con un buen amigo, ese un joyer, estábamos reflexionando, y hablamos, por ejemplo, ahora de todas las diversidades de género que existen y todos, sin entrar en mucha polémica, oye, pues existen ahora estas, estas y aquellas. Entonces, Euge me da una reflexión y es, tú imagínate que viene ahora, dos mil años después, una nave espacial y de pronto analizan la Tierra y dicen, uy, mira, todavía siguen en la fase de los sexos, no han evolucionado. Y digo, wow, te imagínate, ¿no? Y cómo reproducís, ¿no? Ahora lanzamos un mensaje y ya... Me dejó sorprendido, porque nunca sabes cómo va a ir la evolución, cómo van a ser las cosas. Es una cuestión de percepción. Para mí la verdad es absolutamente relativa a la percepción con la que tú la interpretas. Porque al final uno, con la verdad objetiva, tendría que ser como, existe un hecho y sobre ese hecho es lo que hay. Pero la realidad es bien distinta. La verdad es lo que uno construye. ¿Por qué? Sin entrar en temas filosóficos. Hablo a nivel de comunicación. Tú puedes hacer que una persona esté convencida y se crea una verdad. Pero esa verdad puede ser diferente a la verdad de otro. Absolutamente. ¿Quién tenía razón? ¿El que mandó a eliminar a Jesús? ¿Los que protestaban? ¿O Jesús? Y seguramente los dos tuvieran razón. Y los dos tuvieran su verdad. Y los dos estaban convencidos. Y los dos estaban absolutamente convencidos. ¿Quién persuadía? ¿Quién manipulaba? Lo mismo. Si hubiera ganado la guerra este señor de la Segunda Guerra Mundial, ¿habría persuadido? ¿Habría manipulado? ¿Quién habría escrito la historia? En España fue algo distinto. Fue muy curioso. Claro, claro. Fíjate. Los perdedores escribieron la historia. Es el único país del mundo en el que ha sucedido algo así. En México la escribieron después, con la victoria de la República. Curioso. Totalmente. Somos de los, no sé, otro país, pero de los pocos países que los perdedores de una guerra escriben la historia y deciden qué fue verdad y qué no. Porque los dos bandos tenían su razón. Entiéndase. Y pido a la audiencia que nos escucha apertura de mente ante estas teorías y no afirmaciones que estoy lanzando. Pero aún así la gente ya lo estoy viendo en los comentarios, claro. Esto siempre tengo una reflexión. Yo no tengo la verdad de nada, simplemente es la teoría de la comunicación. Haces lo que quieras. Tú estás en todo momento muy consciente de tu acto comunicativo, porque es que tienes alma de comunicador. Me estás haciendo pensar en alguien, que es un líder político, lo fue, que parecía muchas veces que no estaba muy consciente del acto comunicativo y que nos dio grandes momentos humorísticos con frases como cuanto mejor para todos mejor o peor, ya ni lo sé, mejor para mí el suyo beneficio político, el alcalde, los vecinos. Y el último que he escuchado hace poco en redes, que son unos jóvenes que le ven, creo que por Galicia, es que no hace falta que diga quién es, y le dicen, por favor, ¿puedes decir algo para la juventud? Y dice, voy a poner un poco la voz, Galicia rueda. Y en los comentarios, que no pude yo, necesito ver qué dice la peña. Entré y me encuentro, Extremadura pantalón. A ver, Dios mío, ¿qué ha querido decir Mariano Rajoy? Sería el eslogan de la campaña. Pues sería muy bueno, porque se ha viralizado. Entonces, realmente esas frases... Rueda será el apellido.